El de la ida me dio más rabia que el de la Supercopa, porque el de la Supercopa al Barça que dominó el partido desde el minuto 1 hasta el minuto 90, y eso no hay discusión. Pero es que tú en la ida al Barça le sales a que no salgan de allí, y como tú dices lo acabó pagando. El Madrid lo que acabó pagando fue el gol de Itana, a partir del gol de Itana se acabó el partido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos Futfem. Bienvenidos a un nuevo directo, hoy vamos a hacer la segunda parte de la previa del clásico del fútbol femenino, del clásico en el fútbol femenino, según lo queráis denominar, del Real Madrid-Barcelona, hoy desde el punto de vista madridista, desde el punto de vista merengue. Gracias a todos por estar acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, os suscribáis al canal, activáis las notificaciones, y si queréis todavía más contenido, me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram, Marcos Futfem en todas las redes sociales. Recuerdo también que en el día de partido, domingo a las 6, va a haber directo reaccionando, comentando lo que suceda en ese encuentro, para tratar hoy la previa, el análisis de lo que puede suceder en este encuentro, desde el enfoque merengue, desde el enfoque blanco, me acompaña, como suele ser habitual, Oscar de Vikingas y Merengues. Bienvenido Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, como siempre, un placer estar aquí, Marcos, un placer. Vamos a hacer una previa siguiendo más o menos los mismos puntos que seguí cuando la hice con Flepe, que la tenéis también en el canal de YouTube, con sus sensaciones del equipo azulgrana, con las tuyas del equipo blanco. ¿Con qué sensación llegas para este encuentro? Sé que me vas a decir que no, no, pero hay miedo de... No debería. Marcos, sabes que siempre te lo digo, no debería. Yo creo que estos clásicos y más con el reto que tiene por delante el Real Madrid, debe de tomarlos con ilusión y luego después con intensidad, pero primero con ilusión. Al final nos enfrentamos, mi sensación es que el Real Madrid ya sabemos todos que no ha hecho la temporada deseada. En Europa no se ganó ningún partido. Copa de la Reina, para mí, creo que caemos de manera prematura. En Liga tenemos las semanas limpias, como dice el míster, entonces yo creo que el Real Madrid debe de preparar el partido bien, a conciencia y sobre todo teniendo en cuenta que también el Barça viene de un viaje largo. ¿Qué crees que debe hacer el Real Madrid en este encuentro? Porque el Barcelona viene de jugar contra el Brand en Noruega ante un equipo que se le cerró atrás, una línea de 4, una línea de 5, hazle daño, le aprovechó una ocasión, se le puso a 1-1, le hizo un partido largo. ¿Crees que el Real Madrid puede o debe tener este tipo de planteamiento que, digamos que a la vista del aficionado va a gustar poco porque es básicamente conceder la iniciativa al rival, conceder que eres muy inferior y que esa es tu única manera? ¿O que debería hacer otra cosa? Yo lo que hizo el Brand es legítimo. Es que vamos a ver, si quieres competir al FC Barcelona tienes que tener en cuenta que el Barça no lo vas a tener. O sea, al final los dos clásicos estos que se han disputado ya, el 5-0 y el 4-0, o sea, de momento te tienes que acoger a las estadísticas. Yo lo hago así, Marcos. Acoges a que el Barça, aparte de ser un equipo muy goleador, este año contra ti ha sido muy goleador, porque no ha permitido que generes tanto, si es cierto que has tenido alguna ocasión, pero que habrá sido tres disparos en dos partidos y te ha metido nueve goles. O sea, al final le puedes tener respeto, miedo nunca, respeto, ¿vale? Y a partir de ahí, a ver cómo al final al Barcelona no le vas a quitar el balón. Entonces, es inevitable que tengas que reforzarte atrás. Pero todos los equipos de Europa, yo creo, le van a jugar a ser Barça. El Benfica fue valiente con transiciones y saliéndole rápido y le hizo cuatro goles. Aunque ese partido para mí es engañoso, ¿eh? El Benfica, yo lo he visto el partido del Benfica un par de veces para preparar la previa a Marcos y el Benfica lo que hizo fue aprovechar los errores del Barça saliendo muy, muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Es que al final con el Barcelona no puedes, tienes que salir así porque luego son muy rápidas recuperándote el balón y si te recuperan saliendo son mortales. Entonces yo creo que tienes que salir muy seguras, muy seguras ahí. Por eso digo que sensación de juego. Al final el juego, cada uno juega con las armas que tiene. Yo creo que el Barcelona va, y más con el once que yo me espero, que yo me espero, creo que va a tener mucho valor. Va a intentar someter al Madrid con el valor. Bueno, es lo habitual, ¿no? Lo comentaba con Flepe en el día de ayer, que el Barcelona, el plan de partido del Barça, de hecho, quien juega va a ser el mismo. ¿Tú abogas entonces por un plan, digamos, de ceder la iniciativa, de saber que el Barcelona te va a quitar el balón, de quizás esperar bastante atrás en el propio campo? Contrario a, por ejemplo, lo que vimos en el partido de ida en el que hubo un tramo de encuentro en el que el Real Madrid se fue muy arriba. O sea, lo acabó pagando, lo acabó pagando, lo acabaron generando en muchas ocasiones. Comentan por el chat, varias personas además, que el Real Madrid no tiene la capacidad para resistir tantos minutos. Esa solidez defensiva de ser inexpugnable en el área para estar muchos minutos acudiendo atrás y sin salir. No, 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 vamos a ver. Una cosa es encerrarte en bloque bajo y al pelotazo, y otra cosa es que aguantes y les metas miedo. Hay maneras de hacerlo. Quiero decir, a mí, por ejemplo, el partido que comentas, el de la ida me dio más rabia que el de la Supercopa, porque el de la Supercopa al Barça te dominó el partido desde el minuto uno hasta el minuto noventa, y eso no hay discusión. Pero es que tú en la ida al Barça le sales a que no salgan de allí, y como tú dices, lo acabó pagando. El Madrid lo que acabó pagando fue el gol de Aitana. A partir del gol de Aitana se acabó el partido. Eso es algo que también tiene que corregir el Madrid. No tenemos que estar, tampoco decir, bueno, es que lo más fácil es que se pongan por delante, porque el Barça va a salir a ponerse por delante en los primeros minutos, porque tampoco le conviene un partido largo. Pero otra cosa es que tú te encierres y pegues el pelotazo, y otra cosa es que tú salgas con transiciones rápidas. Si lo hace, le puedes hacer daño, porque las armas las tiene. Armas el Madrid para eso tiene. Yo no sé si tiene, a ver, si tiene armas para eso, pero está jugando dentro del fútbol del club Barcelona. La transición que tú propones de dar dos, tres pases y luego buscar en largo, no quitarte el balón de encima, esos dos, tres pases, igual al tercero, estás tan encimada que te lo tienes que quitar de encima. A ver, Marco, quiero decir, no todas las jugadas calcadas. Y va a haber jugadas en las que te recuperen y tú tengas que volver a meter la pierna y volver a recuperar. ¿Por qué digo esto? Por una sencilla razón. Al final el Madrid, cuando intenta tener el balón, es cuando más perjudico ha salido con el Barcelona. Y el Barcelona ha jugado encima con eso. El Barcelona ha habido tramos que se ha hecho bloque medio y te ha esperado a que tú generes y te roban, porque al final saben presionar. Van en bloque, van tres jugadoras como si fueran, para que se me entienda, como si fueran lobas, con una intensidad enorme, que yo creo que es la joya que tiene el Barcelona, roban y a partir de ahí generan. Y tenemos el gol de Salma, por ejemplo, en el Johan, ahí tenemos el gol de Salma. Pero el Madrid tiene capacidad y sobre todo salir por las bandas. Creo que si sales por las bandas, el Madrid tiene esas armas para hacerle daño. Otra cosa es que le salga, pero armas tiene. Cambios de orientación, te van a intentar que gires el juego, girar el juego, ser precisas, como digo, en dos, tres pases y el Madrid lo puede hacer. Otra cosa es que es ahora, Marco. Otra cosa es que salga, pero hacerlo puede. Sí, no, no, a ver, las jugadoras del Real Madrid, y por eso volvemos y no vamos a entrar en el día de hoy en entrenador, pero la sensación es de que desde el entrenador, por lo menos mi sensación, desde el banquillo, no se ha dotado a las futbolistas de las herramientas necesarias como para que brillen. Yo veo a jugadoras infrautilizadas y por debajo de su nivel, vamos a decirlo. También hay que tener en cuenta que es una temporada rara. Yo de momento, cuando hemos hablado de a lo mejor de los errores del Real Madrid, y los he tratado este año, la gente va a esa cuarta central. Vale, claro que sí que te has quedado ahí corto, pero para mí el mayor error es empezar la pretemporada siendo el último equipo en empezarla. Y con las alturas que le empezó. Luego tienes una gira en México y el Real Madrid disputó la pretemporada completa, gracias a, entre comillas, gracias a la bolga de las jugadoras, pudo tener, como todos los equipos, una semana y tres días. No tuvo más. Y luego después, métete en previa de Champions, métete después en las Champions, la plaga de lesiones. Dice la gente que no se excusa, pero cuando te caen 12 jugadoras es también por algo, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que el entrenador, como tú dices, no es que le haya dotado, porque al final el entrenador es el mismo del año pasado que te llevó a la final de la Copa de la Reina. Es el entrenador que el año pasado hizo ser el mejor Real Madrid de la historia. Igual que este año no lo ha hecho bien, es el mismo. Quizá yo creo que también picos de formas muy desiguales en algunas jugadoras, cuando uno está muy arriba, la otra está muy abajo, también al final no es un equipo lineal el Real Madrid en estado de forma. Pero otra cosa es que las herramientas las jugadoras las tengan. Y que 11 elige. Que 11 elige. Vamos con el 11 porque hay varios puestos en los que puede haber cierta duda, evidentemente en el de portera no, pero lateral diestra, si no Yane, que no llega para el partido, ¿crees que será Kenti o que va a meter a Ivana que ya ha jugado algún partido como lateral diestra? Me sorprendería, me sorprendería. Si la mete, por lo que hablamos de los entrenadores, si la mete es porque confía con ella ahí, porque partidos tochos, partidos gordos contra el Chelsea el año pasado jugó y van al lateral en el Estefano. Pero yo creo que va a tirar de la vez. Lo que pasa es que si metes a Kenti, tienes que tener muchísimo cuidado sobre todo con la banda izquierda, porque vas a tener que tapar a Rolfo y bueno, con el 11 que yo me espero mañana, o Mariona o Salma, que es la duda que tengo del FC Barcelona, puede hacer mucho daño cualquiera de las dos por ahí. Sí, no, a ver, tienes que tener cuidado con la banda izquierda del Barça y con la derecha que va a estar Hansen, que al final, si la dejas uno contra uno contra Olga, ¿o crees que puede haber...? Lo hemos hablado muchas veces, es doble lateral. Escucha, Olga, el partido del Johan Cruyff, el partido de la Supercopa para mí fue de lo mejor del Real Madrid. Y en el partido del Johan Cruyff fue de lo mejor del Real Madrid, no es porque yo soy holguista, simplemente al final a Olga acaba de desesperar y la acaba tumbando, pero Olga fue la única que presentó a su par batalla y batalla dura en el partido del Johan. Al final Hansen es una, para mí Hansen es una chica, una mujer muy infravalorada, porque lo que te genera con cada mago, los espacios que genera con cada mago, tú te pones a ver un partido del Barça, es una delicia. Yo lo he dicho muchas veces, tenemos en el Madridismo, no nos damos cuenta, aunque se lo acabo muy cabreados, el reto de ganarle al mejor equipo ahora mismo de Europa. Lo tenemos aquí, muy cerquita. Entonces, yo cada vez que llega un clásico, te meten cinco, te vas a tu casa y te cabreas, como digo yo, o llegas y lo ves y te cabreas, pero sabes que queda un partido menos. Es mi sensación y yo creo que Olga con Hansen va a ser uno de los... Pero es que es más, yo no pondría ahí a Olga contra el Barça. ¿Y qué pondrías? ¿Es Bava con Olga por delante? Es Bava con Olga por delante o por una sencilla razón, porque yo espero a Ona Valle en la banda derecha mañana, con Rolfo en la banda izquierda. Yo en mi previa marco lo hacía así y por eso no voy a ser oficialista y decirte, oye, Marco, yo creo... No, yo sacaría a Bava por detrás y a Olga por delante, porque con Olga por delante lo que vas a obligar a Ona es a que tenga que medir la subida, porque ese es otro puñal del Barça. Es que al final tienes que jugar a las cuatro esquinas también con el Barça. Es que al final es lo que estás comentando, ¿no? Tienes por un lado Rolfo y la que te vaya a jugar, Mariona, pongamos. Por el otro Hansen y Ona, las tres de centrocampistas. O sea, a mí se me hace muy complicado ver un Real Madrid aguantando, o sea, compitiéndole verdaderamente en cuanto a resultado. Que entramos de partido igual, pues sí, se da un muy buen partido, igual sí, pero yo lo veo muy complicado. Oye, la última previa, creo recordar, fue la de la Supercopa del año pasado y la guardo con mucho cariño porque cada vez que he hecho una previa aquí, luego ha salido un buen partido. Además que siempre coincido con Flepe, que es un gusto, ¿sabes? Porque se habla de fútbol, ¿no? Y siempre lo digo, los Barça Madrid tienen que ser así. A pesar de que te den cera o te midan el lomo, tienen que ser competidos. Y el año pasado el Madrid le compitió, menos en el clásico de Valdeleva, le compitió en los otros dos clásicos. Yo creo que mañana va a ser un mejor partido de lo que nosotros pensamos. Mucha gente es muy pesimista, es normal. Yo, a ver, yo creo que está muy desigualado, honestamente. Por lo que, mi duda es, y ya lo hablé en el vídeo sobre el FC Barcelona, cuánto va a apretar el FC Barcelona durante 90 minutos, porque yo creo que si el partido lo tiene encarrilado, va a pensar en que la temporada, le quedan muchas temporadas y quedan partidos muy importantes. Yo tengo esa sensación, a pesar de ser un Real Madrid-Barcelona. Seguimos repasando alineación, perdona, Óscar. Centro del campo, me has dicho que buscas que el Real Madrid se da un poco iniciativa, que busque sobre todo transición. Por lo tanto, ¿te sobra alguna de las jugadoras habituales de centro del campo? O quizás quitar a, no sé, a alguien de la media punta para meter una tercera al centrocampista? O sigues con ese 4-2-3-1 y... Yo es que te estoy haciendo el once con el que yo jugaría, ¿vale? O sea, quiero decir, con el que más o menos viendo mucho el Barça... Yo es que se jugaría, de momento parto de la base, que jugaría con el 1-4-1-4-1. O sea, de momento de esa base. Yo pondría la medio centro defensivo, que freya a Siri, por la sencilla razón de que no vas a tener el balón. La gente muchas veces dice que Siri busca tener el balón en Siri. Siri no es para eso, pero Siri sí te da altura, y te da duelo individual, y te da físico. Entonces, yo jugaría con Siri partiendo desde ahí. Y yo pondría a Toletti, que es otra jugadora que te da altura, porque luego es otro de los peligros del Barça, y que el Madrid no está corrigiendo este año. Es el balón, en los centros laterales, tanto a balón parado como en jugada normal, como digo yo, en jugada de juego. Y pondría a Teresa. O sea, yo es que pondría en ese centro del campo, freya a Siri, Toletti y Teresa. ¿Crees que hay alguna opción de que Toril saque esto? Yo no lo veo cambiando, honestamente. Yo lo veo jugando como de siempre. Yo te digo lo que yo sacaría, pero lo que yo creo que va a sacar es un 4-2-3-1, porque él ha creído toda su vida en ese sistema, y lo va a volver a sacar. Linda, Atenea, Moller de enganche, y arriba Brun. Yo pondría a Feller. Ah, y arriba a Feller. ¿Y no crees que pueda ser Moller banquillo con Feller, o en banda, o con libertad por dentro, y Brun arriba? Puede ser, puede ser. Pero si pone a Feller, yo creo que la va a poner en punta. Yo, sin embargo, la pondría en banda, en la banda derecha, para igualar en físico a Rolfo. Al final, Rolfo es una jugadora que es muy importante para el Barça, pero ha estado mucho tiempo lesionada, y el ritmo competitivo no es el mismo de sus compañeras. Y por ahí, por aquella banda, también pasan muchas opciones del Real Madrid. Y sobre todo, sobre todo, yo creo que el Madrid debe de... Saque el once que saque, pero yo creo que va a sacar ese, Marcos. Debe evitar el pasillo central. Jugar por el pasillo central, porque tiene... Porque a Patri y Jarro la va a sacar. Pues si yo tengo a Patri y Jarro, la voy a sacar, Marcos. O sea, eso está claro. Si yo la tengo, la voy a sacar. Claro. Y para mí es muy importante la pieza de Patri en el Barça. Sí, yo también creo que va a jugar Patri. La que tengo... La que no sé si jugará o no jugará, será Alexia, si será titular o será suplente, porque por el chat está... Por el chat estaban diciendo que Alexia iba a ser una de las... Vamos a decir novedades, cosa que suena decir Alexia una de las novedades, pero bueno, sí. Decía por aquí Robotocho que si van a atacar al espacio, el Real Madrid, y yo creo que debería ser la opción, tiene más sentido Feller. Estoy de acuerdo. Tiene más sentido Feller. Es más, yo no sé si decirte eso, Freya Siri, que es la que tú pondrías de pivote, porque las virtudes que has comentado son las que se le suponen a Freya Siri y yo no le he visto todavía esas virtudes, más allá de tener mucha planta, pero desde luego igual meter. Tampoco tiene oportunidades, quiero decir que tampoco se le ha dado... Ya, bueno. Pero partidos grandes sí que ha jugado, o sea, sí que ha jugado partidos importantes. Yo, desde luego, a Freya Siri no le veo ese tipo de condiciones y ese tipo de nivel, desde luego, pero quizás meter tres centrocampistas, sean de más toque, menos toque, de más capacidad, bueno, según características, y luego meter arriba Atenea, Feller, Linda, y que desgasten, o doble lateral con Olga y Esbaba, que yo casi que prefiero dejar a Olga de lateral, pero bueno, ahí ya puedo entenderlo también. A ver, vamos a ver, es que al final lo que tú te juegas a juntar es en el retorno, Marcos, es que, a ver, él la va a sacar de lateral, pero Olga sus mejores partidos los ha hecho contra el Barcelona justamente de extremo, ¿por qué? Porque luego sabes tú, Marcos, que Olga es una jugadora que no escatima en esfuerzos, que te va a volver con la lateral, que no va a dejar nunca ese dos contra uno con la lateral, Esbaba tiene otro tipo de características, es muy buena, pero le cuesta un poquito más bajar. Olga a lo mejor te puede tener algún fallo por alto, porque es normal, porque es una persona de 1,64 me parece que es lo que mide, y por arriba quizás te coge un poco. Pero yo, a Olga la sacaba de extremo, pero por el factor a Navalle. Porque a una Navalle yo creo que es de las jugadoras del Barça que más respeto lo tengo este año. A ver, es que a una Navalle, creo que, es lo que voy a decir, pero creo que en su último mes, mes y medio, ha bajado un poquito de rendimiento, pero para mí está en el top 3 del Barcelona de esta temporada. Para terminar, Óscar, ya sabes lo que te voy a preguntar, pronóstico para el partido, pronóstico de, bueno, no, dime pronóstico, no te voy a decir lo que te, lo que firmarías, porque no vas a, no vas a firmar una derrota por la mínima. Sé que no la vas a firmar. ¿Una derrota por la mínima? Según. Según. Pero, siendo yo, no voy a ser, ya me conocen Marcos, a decir, soy un hombre de valores, ¿no? Puedo gustar más o menos. Yo creo que va, va a perder el Madrid 1-2, fíjate lo que te digo. Va a ser un partido muy bonito y va a perder el Madrid 1-2. Vamos a, venga, ya que has dicho, eso, 1-2 además, jugándose en, en Valdebebas. es que hace unos días ya perdí varias suscripciones por apostar este tipo de cosas, por apostar que el Barcelona iba a golear al Brand, cosa que no hizo. Yo creo que este partido no va, no va a bajar de, uff, iba a decir 0-3. Igual, sí, voy a decir 0-3. Voy a decir 0-3. Pero es que Marcos, es que la gente, a ver, desde aquí chicos, no te suscribes del canal de Marcos. Tú puedes ir a ver a Frepe, y Frepe te va a hablar muy bien del Barcelona. Tú puedes venir a mi canal, y yo te voy a hablar muy bien del Real Madrid, pero es que este señor, este señor junto con plazos, con otros canales, hacen lo más bonito y lo más difícil, que es hablar de todos los equipos. Y cuando, si tú quieres estar enterado de todo el fútbol femenino, tienes que venir aquí, aunque él no lo crea, yo muchas veces me lo pongo en modo radio, ¿sabes? Sobre todo cuando le mando a los audios. Entonces, es un canal que le tengo mucho cariño por eso. Al final, los creadores de contenido, desde aquí Marcos, digo una cosita que yo creo que es necesaria para que la gente lo entienda, porque ayer, cuando hay una previa del clásico, la gente se mete en mi canal, yo orgulloso que también los culés no me vean un madridista férrimo. Vamos a ver, si os metéis en los canales, metedos con respeto, al final, este hombre habla bajo su opinión, su información y sus cosas. Y tiene su contenido. Entonces, es muy difícil ponerte delante de una cámara, incluso él que muchas veces está solo, y hablar con gente que te está escribiendo en el chat y hacer un contenido de calidad como lo que hace, chicos. Valorarlo, no os cabreéis, porque al final, él dice lo que cree, porque es persona como vosotros. Bueno, no sé qué decir ante esto, muchas gracias, Óscar, no esperaba, no esperaba estas, estas palabras. lo que pasa a Marcos, que al principio, al principio sí, pero la gente tiene que ver que aparte de, oye, que es una cosa que le hacemos por gusto, es un hobby, y que al final la difusión a este fútbol tan bonito es lo que tiene que primar. Y que esto va creciendo, joder, que cuando yo empecé en el fútbol femenino hace dos años ya, era una utopía que España ganara algo. Y aquí nos tienes campeonato de la nación, del mundo, y las chicas cada vez más conocías, y las chicas con una rivalidad sana y bonita, qué bonito, ser la envidia futbolística para mí del mundo, ganándole a Estados Unidos y a Suecia, Marcos, y allí. Sí, no, no, a ver, por fin, tú dices era una utopía, yo no me parecía una, no creía que fuera a suceder, no me parecía una utopía, conociendo el talento que hay. Ojo, lo que te iba a proponer, si gana el Barcelona 0-2, quedamos a pre. Si es menos, si es un 1-2, un 0-1, te regalo suscripción. Si es más, regalas tú una, o te suscribes tú al canal. Mira, si el Madrid pierde, como hicimos una vez, si el Madrid pierde, lo que voy a hacer es regalar una suscripción. ¿Vale? Como lo hice aquella vez. ¿Vale? Espérate a final de mes, Marcos. Sí, sí, cuando sea, cuando sea. Grábalo, graba aquí, ¿vale? Si el Madrid pierde por más de 1-3, ¿ponemos 1-3, Marcos? Sí, sí, 1-3, por más de 0-2, por más de dos goles de diferencia, sí. Sí, yo regalo la suscripción. Si el Madrid, yo creo, va a ser un partido bonito y disputado, es capaz de aguantarle al Barcelona, incluso poder ganarle, Marcos os regalo una suscripción. Os invito yo. Total, invito yo. Ahí no es lo que he sentido. Sí, sí. Dice, dice Joan, el plan es obvio, fútbol champán, que a tenacho total y a la contra. A ver, puesto a reducirlo totalmente, poco sé yo, o sea, es que el Madrid aguanta atrás y contragolpe, transición, como quieras denominarlo. Puede salir, puede, puede salir, puede salir, vimos al plan 1-2. Yo creo que, creo que no va a salir y que va a depender un poco de cómo ha atinado este el FC Barcelona y de cuánta intensidad le meta durante 90 minutos, que esa es una de las dudas que tengo. Pero bueno, lo veremos mañana, lo comentaremos en el canal de YouTube. Antes haré una pequeña previa también, repaso de alineaciones, análisis al descanso, análisis postpartido, así que os espero a todos ahí. Os dejaré en los, en la descripción del vídeo el enlace para el canal de, para el canal de Oscar, para vikingas y merengues, que supongo que también todavía harás, habrás hecho previa, harás postpartido. Postpartido, Marcos, voy muy pillado porque es Semana Santa y al final hay que dedicarle tiempo a la familia, macho. Hay que dedicarle tiempo, lo siento mucho, se que no se pierda. Eso sí, el lunes sí hago Territorio Scout. No, no, ya, sí, sí. Y como es Real Madrid y saqué algo, ya verás como un vídeo ahí. Marcos, te digo una cosa, no porque no, no porque es Semana Santa y al final lo respeto, lo respeto, hay que salir con los niños el domingo de Ramos, luego por la noche grabar, pues a lo mejor grabaré el, ya te digo, el lunes hay Territorio Scout, hay Territorio Scout y el martes, bueno, pues hablando con y analizando la siguiente jornada y poco a poco. Al final el Barça no se acaba al mundo. No, no, no. Lo que pasa que para los creadores de contenido, los creadores de contenido, vamos a decir, neutrales, esta semana es en la que de repente se engancha mucha gente. Mucho, Marcos. Y más comparando el masculino. Sí, sí, sí. Pues nada, veremos lo que pasa en ese encuentro, en ese Real Madrid-Barcelona. Muchas gracias, Óscar, por haber estado acompañando en este directo, por siempre la predisposición a participar en este canal. Es un placer y como digo, sigue dándole duro, tío. Y eso, y que, madridistas, que no cojáis las cosas con miedo ni con respeto, que al final hay que jugar los partidos y los partidos hasta que no se quita al final no acaban. Y a los culés, los que les digo desde mi canal también y desde cuando voy, disfrutar de la pedazo de plantilla y pedazo de equipo que tenéis. No sabéis cuándo se va a acabar. No sabemos porque el fútbol es cíclico, disfrutarlo porque tenéis el mejor equipo duro para mí. En mi manera de verlo, humilde manera. Y mira que he visto al Chelsea en el Di Stéfano, pero para mí el Barça es el mejor equipo para mí en Europa. Bueno, que no te lo voy a discutir, no voy a ser yo el que defienda a pesar de ser el Chelsea el que vaya a defender el juego del Chelsea. Pero es eso. Oye, en un partido puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué no en semifinales de Champions puede pasar cualquier cosa? Mira, voy a contar una curiosidad muchas veces de la temporada que lleva el Madrid y yo he mirado, claro, obviamente te los ves todos y Marcos, aunque sea en diferido, ¿no? Sí, y lo más gracioso que yo muchas veces pienso, digo, es que el mejor partido que ha hecho el Madrid rotando en Stamford Bridge con Milene Chávez en portería y es el mejor partido que ha hecho el Madrid esta temporada. O sea, tú fíjate si el fútbol da vueltas y el que no ha sido capaz de meterle mano al Haken, no ha sido capaz de meterle mano al París y contra el Chelsea aguantaste como campeonas y tuviste chances incluso. Sí, yo creo que también es un poco el reflejo de la temporada del Real Madrid, ¿no? Puede haber hecho un... pero luego Haken Paris Football Club... Bueno, lo iremos analizando todo, Óscar, no te robo más tiempo, te mando un abrazo y vamos hablando para próximos vídeos. Adiós, Marcos. Nada más, hasta aquí el directo de hoy. Gracias a todos por haber estado acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis todavía más contenido, me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram, MarcosFoodman en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.